Con cariño para Hany y Galú Recuerdos tengo en mi mente que nunca podré olvidar Cuando yo te vi mujer, aquella tarde que solía pasear Tu imagen está en mi memoria, nunca la podré olvidar Cuando soñando despierto mira y veo que tú no estás A Hany y Galú, óyelo A Hany y Galú, óyelo ¿Qué cosas tiene la vida que no te puedo tener? Yo vivo una fantasía, por ti mi bella mujer Clarividente es mi sueño, es un don que Dios me dio Por eso es que a ti mamita, por siempre te quiero yo A Hany y Galú, óyelo Oye mamita rica sabes bien A Hany y Galú, óyelo Que como yo te quiero, nadie te querrá A Hany y Galú, óyelo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, sabes A Hany y Galú, óyelo Como yo te quiero, nadie te querrá A Hany y Galú, óyelo Oye mamita rica Cállate rica, ya te topoca A Hany y Galú, óyelo Siempre en mis sueños reina tú estarás A Hany y Galú, óyelo Que como yo te quiero, nadie te querrá A Hany y Galú, óyelo Tú eres mi vida, rica y el mamá ¡Suscríbete al canal!